Hola a todos, estamos aquí en la plaza de Nariño, mirando el alumbrado, pero está muy pobre. Colocaron un enorme árbol rojo con blanco, se ve muy hermoso, pueden venir a visitarlo, a tomarse foticos, a pasar un buen rato en familia. Espero que les guste el video, no se olviden darle like y compartir. Aquí desde la ciudad de Pasto, muy hermosa, preparándose para los carnavales. Espero que disfruten de estas imágenes, de este video. Y no se olviden darle like y compartir. Desde la ciudad de Pasto, la plaza de Nariño, muy hermosa, muy bonito. Como pueden ver, hay un lindo arbolito y unas lindas luces. Aquí también pueden venir y tomarse foticos y pasar un rato en familia. Esta es la plaza principal de Pasto Nariño, la plaza de Nariño. Vengan y disfruten un buen rato. ¡Suscríbete al canal! Hola, estamos aquí en la plaza de Nariño, mirando el alumbrado, pero está muy pobre. ¡Suscríbete al canal!